Es que se haya verificado el procedimiento para la obtención de la copia Y nosotros verificamos que el atestado policial que ha entregado el señor representante del Ministerio Público es una copia simple Entonces si provendría de un proceso judicial, está de más que señale cuál es el procedimiento para la obtención de una copia Que es lo que ha marcado el tribunal en todos los casos cuando hemos entregado copias simples Y en segundo lugar, si se trata de un documento que ha sido extraído o recogido de la institución emisora La policía tiene un reglamento para determinar cómo se obtienen las copias Este requisito de la verificación del procedimiento de obtención de copia No aparece cumplido en el documento que ofrece la fiscalía Por tanto tendría este problema de validez Cuyo examen es anterior al tema de la eficacia como conoce perfectamente el tribunal Luego, sin perjuicio de este cuestionamiento a la validez del documento Encontramos problemas de eficacia probatoria en el documento La actividad que acreditaría esta copia fotostática simple No es una operación especial de inteligencia Que sea expresión de una guerra sucia Que es finalmente lo que la fiscalía tiene que probar Porque eso es lo que le imputa a mi cliente Simplemente hablaría de una investigación criminal, policial No de una operación de inteligencia En segundo lugar, las conclusiones que llega el fiscal No tienen en cuenta el cambio de marco legislativo Él dice que este documento Enerva el documento Él dice que este documento Y esto es